Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Agostina y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo estos otros dos maquillajes con la paletita de Pink 21, la que es en torno a suscribirse. En este video, si no me equivoco, ya van a ser 8 maquillajes que me hice con esta sola paletita. Voy a estar dejándoles por acá arriba los más videos que hice con esta paleta para que no se los pierdan. La verdad es que está muy muy buena y se pueden hacer un montón de maquillajes. Y si no me equivoco, voy a hacer otro video de estos, los cuales serían como 9 o 10 maquillajes que se pueden hacer con una sola paleta. Y seguro que hay muchos más que yo, no me estoy dando cuenta que se pueden hacer. Así que si no quieren perderse, suscríbanse y vamos a comenzar a ver cómo se hacen. Para este siguiente maquillaje que me voy a estar haciendo, voy a estar utilizando cinta adhesiva. Me lo voy a estar aplicando a los lados de los ojos. Primero le estaré sacando un poco de pegamento para que el maquillaje quede bastante definido. Voy a estar aplicándomelo, no sé si pueden ver ahí. No sé ustedes, déjenmelo saber en los comentarios, me están gustando hacer estos videos donde hago el maquillaje, pero con dos variantes. Tipo uno más claro, otro más oscuro. Me gustaría saber ustedes qué piensan de eso. Y para estos dos maquillajes voy a estar aplicándome el color más claro. Este me lo voy a estar aplicando en la cuenca del ojo. Así que voy a estar usando en ambos ojos con este color. Que se aplica bastante bien y bastante rápido. Una vez aplicado este color voy a estar tomando otra brocha de difuminar, que es un poco más pequeña. Y voy a estar tomando el color más oscuro. Y este me lo voy a aplicar nomás en la parte exterior del ojo. Ve externo. ¡Vamos! 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 lo voy a estar llevando más o menos como un delineado en cierta forma desde aquí arriba hacia el centro una especie de delineado llevándolo desde donde empieza el difuminado del otro color y lo mismo de este lado una vez bien posicionado y más que nada en esta zona voy a estar tomando la primera brocha de difuminar y con el primer color voy a estar difuminando lo que hice desde aquí adentro hacia afuera más o menos mezclo un poco ambos colores pero de nuevo con la primera brocha me gustó que quedara bien marcado digamos como un delineado entonces voy a volver a marcar esto con el otro color pero apenas y ahora tomando una brocha que sea bastante amplia voy a estar tomando para este lado el color que es más claro y lo voy a poner en todo el ojo en toda la almendra del ojo voy a estar dando toquecitos con sobre el color mate para difuminarlo con el color mate y con otra brocha que sea bastante amplia voy a estar tomando el otro color que es el color oscuro también metalizado y este lo voy a aplicar en el otro ojo para así vemos las diferencias de los dos toros voy a estar tomando el primer color no, perdón voy a estar tomando la brocha de difuminar más pequeña y con el color mate oscuro que es este de aquí voy a estar remarcando la especie de delineado digamos que dice desde aquí arriba y disminuéndolo con el color mate y lo mismo con el otro color y con el abrocha de difuminar y el primer color voy a estar difuminando pero solamente esta parte vamos a llegar hasta tan afuera y hacemos muy apetitas voy a estar con una brocha más pequeña tomando el color blanco y con este voy a estar iluminándome el lagrimal antes de retirarme la cinta de silla voy a estar haciéndome un delineado siguiendo la forma para hacer un delineado bastante triangular voy a estar retirándome las cintas y voy a estar aplicándome rimel siento que en esta ocasión tiene que ser un rimel que sea bastante que de bastante volumen entonces voy a estar aplicándome este tipo de rimel que tiene bastante grandes y pueden ver la la brocha y en los labios siento que tiene que ir un color claro ya que este maquillaje es en sí oscuro y voy a estar aplicándome este que es un gloss rosita que tiene como algunos brillitos y siento que muestra unos labios bastante hidratados con brillo pero no compite con el maquillaje eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado voy a estar dejándoles una encuesta por acá arriba para ver cuál de los dos les gustó más si el que es más claro o más oscuro voy a estar dejándoles y así ustedes pueden estar diciéndome cuál de los dos maquillajes les gustó más si les gustó este video denle me gusta suscríbanse en el botón de acá para no perderse ninguno de mis videos creo que tengo para hacer un video más al menos se me ocurrió un video más para hacer con este con esta paletita así que si no quieren perderse suscríbanse y luego van a ver otro tipo de videos y voy a estar probando la otra paletita que era la paletita en tono violeta que ustedes vieron en un video anterior voy a estar dejándoles por acá arriba para que puedan ir a verlo para ver su video todos los jueves algunos martes voy a estar dejándoles mis redes sociales acá abajo en la cajita de descripción para que puedan ir a verlo y nos vemos en un siguiente video bye